Racing llegaba con varias bajas, por convocados lesiones y algunos que no habían dado el peso en la balanza. Para mí te diría porque tiene que haber una manito dura ahí en ese tema. Por cómo estamos, con un par de lesionados, no sé si me convenció. Lo de Vecchio es poco serio. Hace 10 meses está roto y que no den la balanza es poco serio. Este hincha de huracán lo vive de manera particular, claro, en Córdoba. Pará, tipo de la mora. Que medio y jimenero, hasta la muerte. Y que juega en Córdoba es especial. Mabar, la tierra de Dios, el más grande del cuarteto. A Huracán le faltan los chilenos, el Cheverría y Alarcón. En el medio vuelve Fattori y suma a Carrizo, que es naturalmente defensor. Presiona, gana y pone el 1-0 para el globo. El partido anterior salía jugando con Pochi y hoy presionaba de enganche. El paso de un extremo al otro, no tengo un punto medio. Racing y sus problemas en la salida. Tempranito gana Huracán y al rato, gran pase de Fattori. Y el gol de Souto, otro defensor. Vos fuiste Messi y él fue Molina. La verdad que cayó justo. El delirio de los queberos contrasta con los de Racing que empiezan. Con el movete, Racing, movete. Y así reacciona la academia. Golazo. De Oroz enseguida. Pero el globo responde otra vez. Pelota a espalda de los defensores. Otra vez un lateral. Gol de Benítez. Lo lateral es brasileño. Sí, Soutinho. Soutinho y Guillerminio. Puede ser, puede ser. Salió, lo practicamos la semana y salió. Y Benítez, que no sabe cómo festejar. Hay que preparar festejo porque no estamos acostumbrados. Así lo sufrían los hinchas de Racing. Y al entretiempo así se van. Insultos. De los plateistas con los jugadores. Y mira Sigali, que le responde algo a un hincha. Talentura. Y también el gesto de Gallego. Uno de los ayudantes de Gago. Caliente la cuestión en Córdoba. ¿Dónde? Pócaro Fertoli. Encima tenía que sufrir la ley del ex Gago. 4-1. Pero, rol en el fondo. Mala salida de Chávez. La mete Romero. No puede sacarla Fabio Pereira. Y al ratito, Benítez cierra para adentro. Otra vez Romero. La historia 4-3. Estaba muy un poco, pero después del 5-3 ahí como que aflojó un toque. ¿Y qué va a hacer Huracán? Responde. Gol en 5-3. Otra vez centro de Cócaro. Gol de Pucheto. Especial para él. Tiene su evasión. Después de varios momentos duros. La verdad que la pasé muy, muy mal. Por momentos pensé que dejaba. Se me pasó por la cabeza. Se lo dije a mi mujer que quería dejar. Que no quería seguir jugando al fútbol. Iba a entrenar y no sentía eso que tenés que sentir en el día a día. Tenía los ojos vidriosos. Sí, sí, sí. Me emocionó porque la pasé muy feo. La pasé muy feo. Y esto de venir acá fue una decisión que tomé con el corazón. Es un premio. Es un premio para mí, para mi familia. Pero, sobre todo, feliz por la gente de Huracán. De las lágrimas de Pucheto, al delirio que mero. Mientras, Cócaro se acusaba con Piovi, que le decía que se apurara para salir el uruguayo. Cinco, te comiste. Una y otra vez se lo gritaba al jugador de Racing. Nueva eliminación para el equipo de Gago. El gozo de los hinchas con el entrenador. También. Con los jugadores. Entiendo al hincha, y es normal. Pero hay una competencia que sigue. Y esto es un trabajo. Y hoy quedamos afuera de una competencia donde jugamos muy mal el partido. Estamos recalientes. ¿Qué vamos a hacer? Lo seguimos a todos lados. Lo bancamos. ¿Pero hasta cuándo? Le falta huevo. Así, corto. Le falta salir con la camiseta raspada. Se nos cagan de risa ya. Que se vayan con verde en la camiseta. Que se vayan con frutilla en la rodilla. Partido y partan de Huracán. Jugada en cuartos contra estudiantes. Para los neutrales, espectacular el partido. Sí. ¿Para usted? Nosotros, un dolor de corazón. ¿Sabés cómo estaba? Soy asmático encima. Ah, encima sos... ¿Te faltó el aire en algún momento? Un par de veces, sí. Mirá, mirá. Sacale una foto. Se van a deshalerar con el culo roto. ¿Te ilusiona este equipo? ¿Cómo no va ilusionando? Me ilusionan los jugadores, el técnico. Me ilusiona la pasión que le están poniendo estos jugadores. ¿Se viene, pasa a ser una obligación, ganar la Copa de la Liga? Una obligación no. Nosotros estamos para competir y vamos a tratar de... La obligación. Hay un montón de equipos. Porque hay un montón de equipos y gana uno solo. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.